Bienvenidos, Innovación, Espíritu, Emprendedor y Liderazgo. Estamos en la segunda parte de estos seis pasos para innovar. Y me gustó mucho esa imagen, no he leído el libro así que no sé si es bueno o no, pero ese concepto de prosperar en la era de la aceleración. No sobrevivir, prosperar, esa actitud positiva de crear algo que realmente merece la pena. Y aquí vemos lo que puede ser nuestro camino, ¿no? Nosotros podemos estar ahí sentados sin hacer nada en un tren que va bastante rápido, pero yo creo que es importante vivir el cambio, ser protagonistas del cambio. Si solo vas a ser un espectador, realmente no vas ni a disfrutar, ni a crear, ni a aprovechar. El cambio ocurre, entonces no es que lo podemos parar o que podemos bajar del tren, eso va y va muy rápido, pero nosotros podemos ser pasajeros o conductores o disfrutar por lo menos de la aventura y ser parte de ella. Me gusta mucho el concepto de control. A la gente en general le gusta estar en control de la propia vida. Yo creo que ahora mismo nunca nos hemos sentido fuera de control o sin control. Entonces, retomar este control, ver cómo podemos ser nosotros en contra de la situación, me parece fundamental ahora mismo. Involucrarse y decidir lo que va a ser el mejor cambio para ti. No dejar que las cosas ocurran en tu oficina, en tu área, en tu empresa, en tu trabajo, donde sea, sino que involucrarte activamente y tú ser parte del cambio, crear el cambio que es necesario. Yo creo que es algo que nos va a dar mucha satisfacción, nos va a permitir vivir mucho mejor. Y por esto que os ofrezco más pasos para que vosotros mismos podáis introducir la innovación. El tercer punto es lo de crear una cultura de la innovación. Entonces, ¿cómo vamos adelante con esto? Y aquí es donde tengo el ejemplo de Microsoft, pero tengo el ejemplo de un amigo, muy buen amigo mío, de esos que él vive en Italia, te quedas cada dos o tres, o tres o cuatro años más o menos, nos vemos, un gustazo volver a vernos, él trabaja en Microsoft. Y como que era hace unos años que no lo veía, hace poco le pregunté, oye, pero ¿qué tal la diferencia en Microsoft entre el periodo anterior con Volmer y lo de ahora de Baccellas? Pues, premisa, este amigo mío se estresa bastante, entonces siempre está muy tenso cuando hablamos de trabajo y me contesta, ¿sabes?, con una sonrisa, realmente le veo satisfecho, ¿qué ha pasado aquí? Y lo que ha pasado es que, me comenta como Nadella lo que ha hecho, ha introducido este espíritu de fallar. Ese espíritu de no pasa nada si fallas, al contrario, si no fallas hay algún problema, sino que esta idea de no juzgar a nadie, sino que permitir que la gente pruebe cosas nuevas, y si no pruebas cosas nuevas significa que no has probado bastante, no has empujado bastante, no has empujado los extremos. Entonces, desde un controlador como Volmer, que era venta, 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 hay este Nadella que ahora piensa en cómo podemos dar voz, cómo podemos dar rienda suelta a la innovación en nuestra empresa sin ningún problema de fallar o de equivocarte. Y como me ha contestado ese amigo mío, realmente le veía, le salía de la cara, de los poros, exactamente cómo iba esto. Entonces, se ve que esto realmente funciona. Y ahí se trata de intentar crear esta cultura en vuestra empresa, si no lo podéis, en vuestra empresa, en vuestro departamento, o en las relaciones que vosotros tenéis con los demás, de no juzgar, pero sí evaluar. Entonces, no es la idea, no es, vale, todo vale, no. La idea es permitir que las cosas ocurran, no juzgarlas tanto, pero sí evaluar lo que realmente está bien, mejor o peor. Y ahí se trata de crear procesos que permitan que las ideas se puedan concretar en acciones. Porque, ¿qué ocurre después que yo haya puesto una idea en nuestra plataforma? Muchísimas veces lo que pasa es que la gente no tiene ni idea. Ofrece ideas y luego, puff, a ver dónde van esas ideas, a ver quién toma las decisiones. Entonces, los claros procesos ayudan muchísimo a crear esa cultura que te quieres involucrar más en cada innovación, porque entiendes, sabes exactamente cómo va adelante la cosa. Y una cultura de innovación permite identificar y compartir nuevas tendencias. Entonces, tienes que tener el espacio, no digo en tu día a día, pero dentro del arco de la semana, donde puedes, uno, identificar, ver dónde están y también poder compartir las nuevas tendencias que afectan al presente y al futuro de la empresa. Y que todos se involucren. Entonces, no puede ser una responsabilidad de un departamento específico, sino que dar este gustazo, dar esta cultura, este gozo de ser parte de esta innovación, de ser un elemento importante de esta innovación, es fundamental. Y esta cultura es un ciclo. No es que los lunes o los miércoles, o un día sí, un día no. La idea es crear esta cultura. Una cultura no se enciende o se apaga. Una cultura sí vive. Una cultura existe en la empresa. Entonces, lo que sabemos con certeza es que las ideas y las soluciones enseguida se hacen obsoletas. Entonces, puede ser una idea genial, un nuevo proceso estupendo, un nuevo producto que es lo mejor, pero muy rápidamente puede llegar a ser obsoleto o no. Y hay que reevaluarlo. Entonces, tiene que ser un proceso continuo, una innovación continua, no temporaria. Y ahí se trata de, repito, el concepto de procesos, lo voy a repetir 20 veces en esta parte, un proceso que nos ponga en continuo estado de aprendizaje y de co-creación. Aprendizaje es donde yo estoy listo para aprender, para no solo hacer, sino que también observar y aprender lo que ocurre. Porque cada vez que aprendo algo, soy mejor persona, soy mejor empleado, soy mejor directivo, soy mejor vendedor, soy mejor ingeniero. Y esto es lo que realmente estamos buscando. Los recursos humanos que tenemos, hay que desarrollarlos y permitir su desarrollo. Uno, porque son más valiosos, más desarrollados. Y dos, porque esto aumenta la motivación, la involucración, ese espíritu de co-creación. No es uno que crea, no es un grupito que crea, es co-crear, aprender a crear juntos con otros de manera continua. Y ahora vamos a ver qué otros elementos para crear esta cultura de la innovación. Uno, las personas. Y dos, los espacios. Los espacios donde vamos a trabajar, donde trabajamos todos los días. Vamos a ver primero las personas. Y lo interesante, las personas, que como hemos dicho antes, tendrían que ser la primera palanca para introducir la innovación, pero muchas veces son los que la frenan. ¿Por qué? Porque ahora mismo esto es como funcionan nuestras empresas. Estamos en estado actual A, queremos llegar a un estado futuro B, y lo que hacemos es, bueno, paso uno, paso dos, paso tres, y creamos estrategias fenomenales, objetivos, budgets, flowchats, tracking systems, progress reports, de todo para asegurar el éxito. Pero esto es todo lo que, no sé, una traducción en español, pero en la hard stuff, los elementos duros. Pero el problema es que debajo de la superficie, una vez que hayas ofrecido esos planes, puesto todas las pizarras que quieras, más o menos tecnológicas, lo que ocurre es que debajo de la superficie hay el mundo humano. Las personas reaccionan de manera muy distinta a esto paso uno, paso dos, paso tres, que parece tan claro y tan directo, y aquí vemos cómo se mueven las personas. A pesar de lo que son esas intenciones. Y aquí vemos cómo, bueno, hay un par como este y como esto, que más o menos van a la dirección correcta, otros no tanto. Hay hasta gente, y esto es muy común, que va en contra de esos pasos que nos permitirían llegar al estado futuro. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cada vez que hemos acabado con la estrategia, la hemos puesto en marcha, no es sentarnos y ya está, adelante, sino que realmente hay que saber cómo tratar este mundo humano para que todas las flechas o cuantas más posibles vayan por allá. ¿Por qué? ¿Qué ocurre muchas veces? El jefe, ahí está, que dice a su equipo aquí en la reunión, fenomenal, esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y la mujer que contesta, sí, sí, claro, estoy de acuerdo. Pero realmente la mujer en este momento, a las cinco de la tarde, está pensando, jo, tengo que seguir ya para recoger los niños. A este le digo que sí, porque es un pesado, y vamos adelante, no me interesa lo que dice, pero le digo que sí. Esto, qué bonita, me ha salido mi hoja de cálculo. Está en su mundo total, y adentro a esta mujer, está en toda otra cosa, que acaba de comprarse un billete de teatro, está súper contenta del chollo que ha encontrado. Y esto te puedes poner a reír, pero si vuelves a tu empresa, a tus reuniones, os aseguro que la mayoría de las veces la gente dice una cosa, a lo mejor sí dice, pero están todos en su bola, en su área, y aquí vemos donde falta totalmente esta cultura de la innovación y de la co-creación que lleva adelante. Pues entonces, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo lo solucionamos? En el foro seguro que van a salir contestaciones estupendas, pero os empiezo a dar un par de ideas. Jane Reeve, era la CEO, quedé con ella hace unos años, cuando era CEO, es en publicidad, así que no es ingeniera ni mucho menos, pero muy creativa, muy interesante a la persona. Ella decía, me comentó, que en sus equipos siempre se asegura que haya por lo menos una persona luminosa, una persona que da luz y energía a los demás. Y yo creo, si miráis, volvéis a vuestra oficina, siempre sabéis que haya uno, dos o tres personas o espero que vosotros mismos seáis esta persona que da luz, que da energía al equipo, que da un porqué, que da la manera de solventar cosas, de ir adelante, que da el buen humor, que da emoción, que da energía. Y eso es muy importante. Si no lo tenéis, buscad fuera, que entre alguien o utilizar un externo que dé esta energía que es tan necesaria desde esos momentos tan complicados. Y la otra cosa es el espacio donde se trabaja. Es sorprendente cuánto un espacio de trabajo pueda crear o destrozar una cultura de innovación. La verdad es que la mayoría de nosotros entra a un espacio que ha sido creado por otros y no por nosotros y nosotros tenemos que adaptarnos a este espacio. y hay distintos tipos de espacio. Entonces hay estos cada día más innovador. Este de la BBC, mira por dónde. Hay esa salita aquí, salita, no sé si es una salita, pero es el lugar donde uno puede tranquilamente hacer conversaciones en silencio. Hay otros sitios donde se sientas. Entonces es todo muy creativo y a lo mejor esto sí que está bien, pero a lo mejor no, porque no es que pongo sillas bonitas en un alrededor verde y todo va bien. El espacio tiene que funcionar para la gente que ahí trabaja. Hay muchos espacios súper chulos que no funcionan. La innovación no cunde, no va, no funciona porque no sirven a las personas que están ahí dentro para realmente ir adelante. Y entonces hay otro ejemplo donde tú dirás ¡Jo! Esto es horrible! Es el tipo de call center de India, me imagino, Pakistán, parece de las caras y tú dices ¡Jo! Ese es horrible, nunca podía trabajar ahí pero a lo mejor para estas personas ese es el paraíso. Ese es un lugar ideal que le encanta, limpio, ordenado, donde todo está en orden. Entonces no es tanto decir creamos un espacio chulo, creamos un espacio creativo, sino crear el espacio donde realmente esta cultura de la innovación pueda prosperar de una manera directa y sencilla. Y no es lo mismo para todos. Además en vuestro equipo a lo mejor hay gente que le gusta más el open space, al otro le gusta más el espacio separado. Entonces no es una oficina para todos, pero sea un espacio poliédrico donde todos se sientan que pueden aportar y compartir. Y en este artículo de Harvard Business Review os mostrarán muchísimas razones por las que las cosas están muy mal y cuánto afectan a las personas esas oficinas mal hechas y cuánto podemos crear oficinas de las que nos enamoramos donde queremos entrar a diario. Y esto es una cosa que ocurre a menudo. Ahora, vamos a ver un banco. ¿Cómo puede un banco crear una cultura de innovación? Esta es la oficina de un banco. ¿Eh? Que no os imaginabais así. Eso es ING de Redcafé se llaman. Son esos espacios nuevos de este banco ING en Holanda y como podéis ver ahí es donde tú interactúas con el cliente. Entonces, el banco interactúa con su cliente ahí. Ya entiendes que la conversación va a ser distinta, que el tono va a ser distinta, que los resultados van a ser distintos de lo que se dice ahí. Las reglas del banco son las reglas blanco pero lo que ocurre ahí es distinto. Hay una atmósfera totalmente distinta, estás relajado, no ves ninguna barrera ni nada, te parece realmente ni un banco. Y aquí hay otro ejemplo que os hago. ING Innovation Studios. ¿Qué es esto? Un banco que ayuda al desarrollo de sus clientes, donde el banco da préstamos a clientes y a empresas y le interesa que la gente lo pague y bien. Entonces, te interesa que tu cliente tenga éxito, pero también te interesa sobre todo si tu cliente trabaja en el área fintech, finanza y tecnología, que para ING es muy importante, aprender de mis clientes. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mis clientes que tengan éxito y aprender de ellos? Pues creo este fintech accelerator, un espacio donde algunos clientes selectos que trabajan en el área fintech pueden trabajar. Es un espacio de ING gratuito donde los clientes pueden ir y no solo van, sino entre ellos crean una co-creación donde cada uno de ellos es más exitoso y por supuesto que ING puede ayudar al desarrollo de sus clientes pero también aprender las innovaciones porque lo que hay ocurre, ING se entera enseguida y puede aplicarlas o no. Entonces, genial como idea para ir adelante. Y os digo más. La historia que me contó la directora de Recursos Humanos de Innovación, no, de Innovación era, de Holanda es que ING hace un par de años entra un CEO nuevo y lo que hacen es algo bastante drástico y más que innovador. Echan a todo, todo, todos los empleados y dicen adiós, todos a la calle. Increíble, en España no sé si puede hacer algo así. En Holanda lo han conseguido y el día siguiente empiezan entrevistas de trabajo. Esa es la nueva ING a ver si estás preparado para entrar en la nueva ING. Estás despedido de todas maneras y para volver a trabajar en la ING tienes que sentirte cómodo con esta nueva ING, esta nueva idea, esta nueva cultura, todas estas innovaciones que podéis ver aquí. Y mucha gente ha dicho, no, gracias, no me interesa volver ahí y ha sido autoeliminada. Pero los que han dicho, sí, me interesa volver a la nueva ING, realmente han sido en un estado de total entrega porque han sido despedidos y han vuelto a ser entrevistados. además, nada más entrar en una empresa en el momento de máxima motivación, entonces, con este esquema han conseguido motivar mucho a la gente que entraba como si fuera en una empresa nueva y no en la empresa donde han trabajado desde hace 10 o 20 años. Y ahí volvemos al espacio de la Cruz Roca que mencioné antes, la flexibilidad del espacio, crear un espacio y ellos, es el espacio nuevo que han creado para 390 sitios de trabajo, el budget era esto, han mantenido el budget, han obtenido todo en tiempo, sin ir más allá, a pesar de todo, y han creado esos espacios muy poliéticos, muy distintos, que encajaban, veis, en un espacio aquí para sentarse, un espacio medio abierto, otro tipo de espacio aquí que se cierra, estas cortinas se pueden cerrar y tienes más intimidad, esas son salas de estas tradicionales porque la gente ha pedido sí, 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 pero también es una sala tradicional con mi mesa y mi silla de toda la vida. Entonces, ahí es el ejemplo visual de cómo realmente pueden estar las cosas. Y la otra cosa que me ha parecido muy interesante del Palacio Nuevo de la Cruz Roja es que hay ese espacio café que es un área de convivencia, pero no solo para los empleados, ¿os acordáis? En el capítulo anterior os mencioné esta consulta también con la gente que vive por allá. Entonces, la gente que ahí vive puede entrar y utilizar esta cafetería en la parte pública, en la parte privada y en la parte pública puede estar, puede sentirse parte de este edificio que ahora es parte de la comunidad, que la comunidad puede utilizar y las interacciones también de los empleados que ahí trabajan con la comunidad que está ahí son mucho más directas e interesantes. Y por último, que no os olvidemos que lugares de trabajo, ahora hay nuevos espacios y lugares de trabajo. Entonces, lo que era antes no tiene que ser lo que será el futuro. Entonces, también abrir a vuestra mente realmente pensando activamente cuáles son esos espacios de trabajo donde la innovación, donde yo pueda trabajar de la mejor manera posible, donde mi equipo pueda trabajar de la mejor manera posible y adelante. y justo esta es la pregunta del foro, ¿cómo podrías mejorar tu espacio de trabajo para permitir una ventanera más innovadora y fresca en tu empresa? Entonces, muy curioso de leer vuestras ideas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.